Hola amigos y amigas de Mundo Caballo de Troya, esta vez traemos un vídeo relacionado con Eliseo, el segundo piloto de la misión Caballo de Troya. Como hemos dicho en vídeos anteriores, tanto Eliseo como Hazón es muy poco lo que se conoce de ambos, debido a que JJ Benítez, para preservar su anonimato, nunca ha querido revelar los nombres de estos viajeros del tiempo. Todos sabemos que el mayor o Hazón, al igual que Eliseo, había nacido en Estados Unidos. Muchos especulan en foros relacionados a la saga que Hazón probablemente era de origen griego, y que sus padres o abuelos habían llegado a Estados Unidos a principios del siglo XX. Pero en el caso de Eliseo, estamos muy seguros que era de origen mexicano, por una serie de pistas que se van dejando en su diario. Una de las primeras pistas que se dan la da el propio Benítez, que cuando lo describe físicamente, dice que tiene la tres bronceada, baja estatura y pelo negro, no coincidiendo con el típico norteamericano de rasgos anglosajones. Claro que en México hay personas con rasgos europeos muy marcados, pero gran parte de la población de aquel gran país latinoamericano es mestiza, con un color de tez bronceada. Otra cosa que hace pensar que Eliseo es de origen mexicano, es que cuando le envía la carta a Benítez, éste nota ciertos giros gramaticales propios de un hablante de México. Claro está, tampoco es una prueba irrefutable de su origen, pues pudo haber buscado a una persona de México para que le redactara la carta. Otra prueba que podríamos utilizar para afirmar que Eliseo es de origen mexicano, es que en una parte de su diario, él mismo afirma que México es su segunda patria. ¿Por qué lo habrá dicho? Mucha gente no necesariamente tiene que ser de un lugar o que sus padres lo sean para sentirse que es de otro país y llamarlo su segunda patria. De eso estamos claro, pero la relación que ha existido entre México y Estados Unidos, de tantas personas de México que han emigrado a su vecino del norte, es mucha. Eliseo dice textualmente esto en su diario cuando un extraño objeto volador dejó en medio de un campo en la noche una cesta llena de frutas que el mismo Eliseo comprobó y dijo, Algunos frutos eran conocidos. Vi cerezas de color oro. Enormes, de 5 centímetros, un híbrido nacido, posiblemente, de la prunus ursina. Vi melones. Cidros de piel pálida y aromática, y las afamadas tapuasirias, o manzanas blancas y rojas. Pero también observé otros frutos imposibles. Los palpé y los y recordé que los había visto en Perú, en Ecuador, en Venezuela y en México, mi segunda patria. Creemos que Eliseo sería un chicano, que es un término que se refiere a un estadounidense de origen mexicano empleado coloquialmente en Estados Unidos para referirse a los méxico-estadounidenses. En un inicio se utilizó para referirse a los habitantes hispanos oriundos de los territorios estadounidenses, que pertenecieron anteriormente a México. Nosotros creemos que Eliseo bien pudiera tener origen mexicano. Quizás uno de sus padres era mexicano, y por ello conocía de la cultura de ese gran país, y sobre todo el idioma español, que según Benítez era muy bueno. Con esto hemos terminado el video. Si te ha gustado, no dudes en suscribirte y darnos un me gusta, pero sobre todo compartirlo con tus amigos y familiares. Muchas gracias.